La verdad que fue larga la espera, fueron tiempos jodidos, difíciles, hablábamos con las chicas para motivarlas, para que no decaiga, como habrá pasado en todas las otras disciplinas, y bueno, gracias a Dios se aceptó el protocolo, pudimos volver a entrenar de una forma diferente y medio especial, pero bueno, en fin, podemos volver a vernos y entrenar, que es lo que tanto estábamos queriendo. Bien, contame, Nasa, ya tienen días y horarios definidos, ¿cómo se está manejando en ese tema? Sí, por el momento, para arrancar, tenemos dos días definidos, que son los martes y los jueves, de 19.45 más o menos, a 20.45, como para cerrar a las 9, que no llamas nadie, por el momento para arrancar eso, para ver la cantidad que tenemos, para que no se nos exceda la cantidad, si son muchas vamos a meter un día más, pero bueno, por el momento, con las cantidades venimos bien, así que por el momento nos mantenemos en esos días. Por suerte, acá en el club tienen espacio para poder practicar sin problemas, materiales, todo a disposición. Todo, la verdad que sí, espacio tenemos de sobra, que la verdad que teníamos miedo un poco, porque por el protocolo necesitamos los espacios disponibles como para 24 chicas, y la verdad que nos lo brindaron, no tuvimos ningún problema, y hasta nos están sobrando espacios, y bueno, los materiales, como siempre, el club al pie, y no nos falta nada, gracias a Dios. Bien, Nasa, ¿aproximadamente con cuántas chicas están contando ahora en esta vuelta? Mirá, cuando arrancamos, lo que hicimos es hacer un listado como para que no nos excedamos de 24, que era más o menos lo que íbamos a necesitar en las canchas, pero por el momento llegamos a 22 máximo, y hoy creo que tuvimos 20, así que entre 20 y 22 son las chicas que estamos teniendo. Excelente. Bueno, Orne, como bien dijo Nasa, una particularidad, bueno, en esta vuelta a las prácticas, son un poco limitadas por ahí las tareas, pero bueno, de todas maneras, enhorabuena que pudieron volver. Enhorabuena, la verdad que estábamos ansioso por la vuelta, las chicas con muchas ganas, desde que arrancó todo esto de la cuarentena. No fue fácil, como dijo Nasa, mantenerlas motivadas, por ahí mantener el grupo, no sabíamos si íbamos a tener la misma cantidad cuando volvíamos, pero a Dios gracias, todas se sumaron, mucha predisposición, las chicas con muchas ganas y muy entusiasmadas pudieron volver a practicar, digamos, lo que tanto deseábamos. Bien, Orne, por ahí estuve mirando por el entrenamiento, muchas tareas por ahí, enfocándose en lo técnico, que más allá de que por ahí es limitado, les viene muy bien a ustedes. Sí, es bastante limitado, tenemos un protocolo que seguir, te limita mucho el tema de las variantes, por ahí los ejercicios, al no tener el contacto con el compañero, no tenés pases, no hay intercambio de pelotas, no hay juego, pero sí, se trata de dar un trabajo técnico en donde la chica vuelva otra vez a esa familiarización con el elemento, tenga el dominio de la pelota, que por ahí es lo que no tuvieron en todo este tiempo y es lo que siempre cuesta más. No nos olvidemos que son chicas de que nunca practicaron el deporte y lo arrancamos hace poco y con todo esto otra vez se cortó y es como arrancar de nuevo, así que acá estamos otra vez. Y bueno, el tema de la competencia, lo que es Liga Centrofesina quedó suspendido, también eso es una lástima también para ustedes, que tienen mucha ilusión en lo que iba a ser la temporada 2020. Sí, la verdad que sí, era uno de los motivadores más importantes y lamentablemente el fin de antes de poder competir, se dio todo esto de la pandemia y de la cuarentena, así que ni siquiera pudimos participar del primer partido, pero bueno, supongo que el año que viene todo se empezará a mejorar, así que apuntamos para el año que viene, digamos.